Hola chicos y chicas bienvenidos a Gamer Hispano estamos grabando en gameplay chicos después del directo 29 de pokémon púrpura vamos a hacer una cosita mientras que bueno no sé si hace un directo en streaming de pokémon esto evidentemente va a ir después grabado después ya tengo atrapado a our pom vale y lo tengo con la naturaleza bueno con la menta que le he querido dar la alegre y transformarlo en naturaleza alegre entre comillas no ahora nos pedirá corin un combate contra ella ya sabemos lo que pasa esto lo vimos ya en el directo 29 de pokémon púrpura vale en lista de reproducción de mi canal evidentemente vale tenemos aquí como estáis viendo a mi querido overpom la forma que más me gusta a mí es ésta la de máscara horno es planta fuego y habilidad rompe moldes y le di la menta alegre vale para aumentar la velocidad un 10% y disminuir el ataque especial que no lo vamos a usar solamente vamos al ataque físico y velocidad y por qué me gusta más ésta cómo se dice esta máscara y este este time pitch bueno en combinación de tipos pues porque al ser fuego no me pueden quemar chicos ya no que vale no puede disminuir el ataque especial de manera indirecta así que también se le puede enseñar yo creo que lanza espada hasta drenaje todos todos estos movimientos que esté viendo cuando están mal desarrollo drenadora está muy bien está poco para darle al coco y hacer un pedazo de pokémon que ya es por sí es un pokémon muy bueno y muy raro porque puede cambiar de forma dependiendo de la máscara que tenga equipada y puede hacer bastantes cosas interesantes el pokémon este o el pongo la verdad que está súper bonito a mí me gusta estéticamente y si encima le añadimos la peculiaridad que puede aprender el movimiento también muy interesante y la combinación de tipo y las habilidades cambian vale se puede hacer un pokémon muy moldeable vale muy bueno entonces me ha atacado hembra curiosamente una overpona yo le he podido haber puesto bueno lo puedo poner overpona así como no lo que el pone overpona porque hembra o verpona y la garganta como tengo overpona porque hembra básicamente y con la amigo bol le cature vale planta fuego todavía hay que añadirle proteínas y carburante para ponerlo al máximo de pes de velocidad y de ataque físico pero que no me queda ninguno me parece que no tengo no carburante tengo 33 y nada de proteínas no tengo nada estoy vacío hay que comprar pero claro tengo que vender cosas así que no sé si intentarlo en este gameplay va a ser difícil tengo que vender más cosas a ver qué vendo aquí tenemos la máquina de mt podemos enseñar en cara antonia abre caminos creo que se ve mucho eso chicos voy a mirar un set a ver si le podemos añadir abre caminos interesante vamos a ver si podemos vender vale vender objetos y a ver hasta donde alcanza nuestro money money de bank de momento vendemos estos que nunca lo usamos vale nunca usamos estos carapetos a ver porque nos va a ser una pérdida de tiempo que hace que hace a ver y ahora podemos vender esto como sirve para bambú bambú grande las papitas 4 el dinero vamos a sacar seguro todo lo que suma bienvenido es no como 6 vamos a empezar por la velocidad seguramente vendiéndole vale 8 milas de esta que esto no sirve para vale fragmento cometa y hueso esto va a dar voy a vender también a ver 100 tengo 100 de estos y ahora vamos a ver si le podemos comprar ay puedo volar un momentito a paldea vale a ver mira que ha cambiado las tres incursiones desde ayer ha cambiado las tres incursiones vale esto es un gameplay fuera parte de los directos que a lo menos no se si voy a hacer un directo, un streaming hoy vamos a ir a paldea vale y a ver si podemos volar a paldea para su una cosa vale una cosa que tengo en parte el tema de paldea vale vamos a poner rumbo a paldea que quieres una cosa a ver como, 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 como es como cambiar de más ah hecho así, así, así ah vale el disco índigo aquí para empezar el disco índigo pero eso que no termine con con la máscara turquesa vale lo que quiero hacer chicos ahora es irme a a las montañas nevadas estas de aquí de Oscairu vale, porque quiero quiero hacer una cosa vale quiero potenciar algo el Pong quiero potenciar algo el Pong antes del siguiente directo vale antes del directo número 30 o tenerlo preparado vale para ese directo entonces como no quiero perder tiempo directamente vamos a preparar este Pokémon al máximo de Eps y Apes todo eso vamos a darle a una chava plateada lo que sea vale, esa es la idea darle chava plateada potenciarlo al máximo de sus capacidades y a ver si y a ver si nos va a servir la overpona la overpona hay que darle caña vale, en defensa y en defensa especial nada más vale, ¿por qué? porque el ataque especial no lo vamos a utilizar para nada no lo queremos vale ataque especial es nulo porque no lo vamos a usar nunca sin embargo la defensa sí la defensa sí está bien para defender más ¿no? evidentemente antenar duro dos ¿vale? y ahora pues vamos a comprar aquí los carburantes que nos faltan ¿vale? carburantes y proteínas que son muchas cosas carburantes y proteínas no los voy a subir al 100 evidentemente porque eso hace un ya sabéis ¿no? a ver carburantes tenemos 3 con 20 23 uff es que nos vamos a quedar peladísimos vale, pues le vamos a dar 3 con puntos de liga ¿vale? vale, en velocidad va a ser lo máximo lo malo es que el proteína nos vamos a tener una mierda en proteína vamos a tener 2 vamos a comprar 4 con puntos de liga y ahora vamos a vender más ¿vale? ahora vamos a vender más cosas a ver si se puede yo que sé la verdad que estoy un poquito vale eso son las mentas ¿vale? ya las mentas a la de la alegre ya está bien de mentas vale, la velocidad va a estar al máximo ya ¿vale? vamos a ver que velocidad tiene creo que tiene cerca de 200 de velocidad sin tocar ¿vale? sin tocar el pokémon tal como lo capturé ¿vale? tal como lo capturé a nivel 70 está a nivel 70 tal como lo capturé ¿vale? tiene la velocidad de 198 como estáis viendo ¿vale? está cerca de 200 de velocidad ahora con los proteínas y eso vamos a ganar más velocidad vale vamos a a preparar este weapon para el competitivo y para todo ¿vale? pues es lo máximo que se le puede dar yo creo que sí al máximo de velocidad ahora las proteínas hay que comprar proteínas comprar 20 por lo menos vale lo que vamos a hacer es vender más cosas evidentemente a ver si nos llega es increíble pero hay que vender tela de cosas ay Dios mío caramelo ya me quedan poquitos uh me quedan dos de estos que me he quedado pelado me he quedado peladísimo cápsula habilidad podría vender alguna cápsula habilidad ahora que lo estoy pensando sí porque vamos ¿de qué te digo yo? nos vamos a vender que nos ven estos 8 vamos a vender 8 8 ya con esto yo creo que es suficiente ¿no? ¿vale? si acaso así vale yo creo que así estamos viendo que tenemos fiar 49 cápsula habilidad lo más importante es la parcha habilidad que lo más raro pero cápsula habilidad también da dinero ¿vale? vale perdón vamos a comparar acá durantes ya lo que suele el puntito para puntos de salud me parece para que tenga un puntito más de salud ¿vale? evidentemente he pensado en eso en que aguante un poquito y que te por supuesto pegue fuerte por supuesto que pegue fuerte o entonces entonces tenemos 20 ¿vale? 20, 24 ¿vale? y ahora 2 y 26 ¿vale? ya ya con esto va a que chuta esta overpon va a estar al máximo ya de sus capacidades estadísticas evidentemente overpona más que nada porque es hembra vale la overpona va a estar ya pronto al máximo entonces vamos a ver primero un momentito que no me he enfriado el ataque físico que tiene que tiene también cerca de 200 194 en velocidad se queda al máximo en 246 ¿vale? bastante rápido ya de por sí ¿eh? 246 y sin estar al máximo de su nivel estamos en nivel 70 al nivel 300 al nivel 100 vaya a superar las 300 de velocidad repito al nivel 100 va a superar las 300 de velocidad en medio está en 246 vale entonces esto va a quedar en 242 o 440 el ataque físico más o menos ahora cuando le de a estas proteínas yo creo que sí ¿vale? proteínas 26 vamos a darle las 26 y yo creo que le daremos puntos de salud y le daremos un punto de salud 238 un poquito menos pero está al máximo como estáis viendo de ataque físico y de velocidad en EPS ¿ok? 238 246 de ataque sobresale por ahí lo más que sobresale y ahora pues vamos a enseñarle bueno vamos a darle el más PS para que tenga un puntito más de salud evidentemente ya con esto se completa ya no se le puede dar más nada mira ya podemos no se puede y queremos darle hierro tampoco se va a poder vale porque está al máximo ya no se le puede dar más vitamina porque está a tope ¿vale? es la overpona 214 238 246 perfecto está bastante bien eso sí chicos vamos a ver que podemos enseñarle yo creo que lo suyo aquí es una casi obligatorio es un carantoña eso seguro pero antes voy a mirar un vídeo que ponen aquí de estrategias Pokémon me parece que es que te puede desintegrar automáticamente a todo estrategias es la de overpona ¿no? a ver estrategias es que esta es la de overpona normal de sal y también la aprenden de sal estrategias overpona estrategias ¿vale? de la máscara horno ¿vale? la que yo tengo puesta hecha estrategia garrote latigazo no me me dicen algo más más utilizable danza espada o abre caminos vale sí carantoña carantoña ¿por qué? porque golpea a dragones chicos golpeamos a dragones a siniestros y a luchas ¿vale? sobre todo dragones porque al ser planta fuego los dragones no se ríen de nosotros es que se ríen de nosotros ¿vale? ativzar por ativzar ¿vale? ¿vale? esto es indispensable un carantoña a ver ida y vuelta ¿no? abre caminos también se la aprende ah de danza espada ¿eh? desarme desarme también se la aprenden ¿eh? desarme el danza espada también para barrer la aprendemos la aprendemos es que también la tiga la clave es esa un ataque planta el que sea hasta el linaje carantoña desarme esto es para singler alegre natural es alegre por supuesto pero tipo fuego no sé abre caminos también hay gente que aprende a abre caminos para aumentarnos la velocidad chicos es más rápido porque ya somos muy rápidos no sé vamos a ver que más desarme no lo tengo aquí ¿no? desarme aprende fitoimpulso fitoimpulso en campo de hierba sería prioritario estoy mirando ¿vale? abre caminos sería una buena opción ¿eh? para hospedear ¿eh? pero creo que prefiero creo que prefiero el hasta drenaje chicos hasta drenaje es que no sé es que no sé la verdad es bastante difícil ahora mismo pedir consejo a por patada baja a por patada baja patada baja por abre caminos a ver que tienen que aprender algo de planta porque el gajato de liana es base de fuego en eso es planta tiene que aprender a fuerza ya sea abre caminos o ya sea o ya sea el hasta drenaje ¿vale? pero abre caminos te da nivel de velocidad te vuelve más rápido aunque este Pokémon ya de por sí es bastante rápido no sé es que depende de lo que vamos ya vamos buscando un momentito vamos a esperar un momentito vamos a enseñarle el hasta drenaje que ya es gratuito ya lo tiene para recordar por el patada baja y vamos a ver si aprende el espérate el ¿cómo se llama? el danza espada danza espada puede ser que con esto vamos a barrer yo creo ¿qué hace? ¿qué hace? aquí no es a ver vale desahogo desarme también aprende desarme pero no tengo puntos liga no me traigo puntos liga que bien entonces Calantoña ya lo tengo aquí extra una eljibola a ver mofa danza espada ¿no? extra ah por 5.000 puntos tío pero vamos a hacer una cosa tengo puntos vamos a ir a traer incursiones y ahora aprendemos danza espada ¿vale? le vamos a poner el danza espada ahora el rato a ver vamos a ver que le podemos aprender danza espada es que claro estoy entre desarme pero claro imaginaros que me meten una intimidación quemar no me van a quemar pero me meten una intimidación y quiero mostrar otra vez el ataque físico no sé la verdad que vale yo veo una cosa también de curiosidad si los demás poco me ya está para al máximo no creo por ejemplo es que le dirige uu está 800 carrios y eso que está al máximo pero paso a paso ya conseguiremos más de hecho más mi oscarada mi oscarada se va a quedar aquí mientras que está aquí o el pon o el pon vale pues dicho lo cual dicho lo cual vamos a ir al noroteo y vamos a intentar ir a a hacer incursiones de aquí a ver si podemos hacer algunas ¿vale? evidentemente ya con este pokemon no va a tener ningún problema un momentito el perro está dando por aquí de la misma aquí no está la cama la cama no está aquí está en el cuarto cuarto en el otro cuarto ¿te coges la cama? la cama está en la casa en el cuarto de la casa a ver ahora tendremos puntos de sobra no os preocupéis lo que voy a hacer es acumular esos puntos solamente visitar cada zona ¿vale? cada vez yo creo que este pokemon no lo tenga con cada ¿veis? no eran puntos liga ¿vale? entonces esos puntos liga un momentito de momento lo tenemos así ¿vale? lo tenemos así hasta abenaje para chupar vida cada antoña para dragones siniestros y lucha fuego hada planta y aquí no sé si ponerle podemos ponerle también desarme podemos ponerle también desarme pero claro no podemos costearnos el ataque físico para barrer ese es el problema yo le pondría aquí de darse a espada y a barrer después ¿sabes? con garrote liana garantoña estrenaje chupamos vida ¿vale? nos hacemos más resistentes el pokemon ya de por sí es bastante rápido ¿que hay alguno que no os puedean? pues sí evidentemente habrá alguno con un deoxi o un reliqui que nos va pero ya os digo va a ser muy raro muy raro vale estoy pensando ¿vale? yo lo aprendería de desarme lo aprendería de por sí por nivel espérate no aprende aprende creo que golpe mordaza aprende golpe mordaza pero no es desarme tropi ¿qué te pasa? jami uy qué bonito es golpe mordaza por dos turnos no puedo hacer muy bien pero los suyos de sal es que no sé el gran garantoña es que es casi obligatorio porque si no los dragones se burlan de nosotros se cachondan de nosotros porque no podemos atacar ni con fuego ni con plata es verdad entonces a garantoña le podemos hacer algo yo creo que lo suyo es danza espada chicos el danza espada yo creo que sí el que puede aprender el desarrollo que con día soleado te aumenta ¿sabes? pero el danza espada es lo suyo un momentito esperalitos de hielo te dan cosas si está aquí eso ya no lo sé es que estoy en mi cuarto jugando no sé ten cuidado te cuento que se vaya a escapar metelo en el salón en el salón dejalo en el salón tú vas a comprar engañado esto lo espero que engañado para que se lo atender aún no tú no tú ya lo tengo es que cerra la puerta se nos va a fichar pues cuidado vamos a ver aquí hay uno de hadas a que voy por aquí arriba vale vale si si la oferta pues chicos esto vaya que en plan que va a salir mira nos quedamos aquí Pokémon hadas ¿quién es? un Mamos Wine creo que ya lo tengo chicos ya lo tengo lo que estamos buscando son los puntitos ¿vale? ya creo que podemos comprar el danza espada yo creo que ya sí podemos comprar el danza espada ¿vale? vale vamos a ir al centro cultural ¿vale? un momentito pues vamos a poner a prueba vamos a poner a prueba ah vamos a comprar también la máscara de paso vamos a comprar la máscara de ogro que todavía no la tengo un momentito un momentito ¿y si me la regalan en Villas y Sui? yo creo que no pero si me la regalan más o menos que por ahora si me la regalan si me la regalan perfecto ya ahí tengo otra cosa más jajaja bueno y de paso aquí la máquina de MT vamos a prenderle la danza espada a overpomb ¿vale? danza espada danza espada aquí está aquí está danza espada ¿vale? y ahora tú como se le quita la mano no la tontería por campo de hierba ¿vale? igualmente se le puede pues aprender que te digo yo un desarme por por acta brenaje pero bueno de momento lo voy a tener así o un desarme y después danza espada y después se le puede prender danza espada porque danza espada lo va a poder recordar después no pasa nada porque no desperdiciamos la MT ¿vale? la MT siempre va a quedar dentro del Pokémon para recordarla recuerden esto entonces danza espada por campo de hierba de momento lo voy a tener así ¿vale? este huelpo ya de por sí es muy rápido es muy difícil que a alguien le supere en velocidad como no sea un deoxi velocidad un rey y el x o algo muy raro así tocho no lo van a superar ¿vale? entonces 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 ponemos esta así esta así y esta así ¿vale? danza espada hasta el enaje cara antoña gasoteliana de tipo fuego porque dependiendo de la máscara que tengamos equipada en este caso aunque no ponga el de estos fuegos porque de base gasoteliana siempre va a ser planta pero teniendo la máscara horno cambia a tipo fuego ¿vale? entonces 100 de potencia de fuego y 100 de precisión y golpe hace golpe crítico esto para golpear como he dicho a dragones sobre todo a dragones va a pensar por eso por supuesto también puede golpear a Pokémon tipo siniestro Pokémon tipo lucha también a los lucha ¿vale? entonces es un poquito cobertura y sobre todo pensado para dragones porque si vamos con este overpomb tipo planta fuego el dragón te hace jiji 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 y se ría de nosotros porque no le podemos pegar super eficaz nunca entonces planta y fuego resiste mucho nos metemos danza espada y a barrer con cara antoña con garrote de liana con hasta el enaje chupamos vida además se está pensado para eso que le podemos cambiar el dragón enaje por haber cabido eso es más rápido también también se pueden modificar muchas cosas de Pokémon es muy flexible es muy dinámico el Pokémon vamos ya a la casa de nuestro amigo Cash a ver si me regalé la máscara si no pues la compraré en el festival ¿sabes? eh ¿dónde estás Cash? Cash Cash quiero tu máscara Cash Cash ah pues no me puedo meter aquí qué bien bueno pues Cash se ha metido en su casa y nos va a salir en una temporada pues entonces lo que hacemos es vuelo y la compramos nosotros la máscara oro creo que ya la he visto que se compra aquí en esta zona el perro que no para la gran me cago en la madre el perro me cago en la porra a ver Zenda Jarana vamos a comprar aquí la máscara es verdadera creo que vale 800 Zenit algo así es aquí vale la tienda de máscara que es esta un rico organizado ah no está organizado es esta tenemos máscara para todos los gustos venga máscara de Pikachu de con patrones dala para la cara para que no por la cara y que no por la cara vale pues yo voy a comprar chicos y chicas la máscara de ogro vale yo lo tengo claro también está la máscara de Okidoki que es esta porque esta es bien bastante fea a mi no me gusta máscara de monkey de mono de mono de feria de Fesantipiti que es esta que es feísima por dios y yo no me gusta ninguna bueno la de Eevee dame un poquito la de Eevee está chulilla la de Pikachu vale tiene su punto pero la que más me gusta es la de ogro vale la máscara ogro y esta es la que me voy a comprar y me la voy a equipar ya vale si le dan 800 zenith pagar y me la llevar puesto si ya me lo llevo puesto vale es la máscara que con bueno que que conmemula este evento de overpom vale si vamos a ir a otro puesto ya podemos ya tenemos mira la máscara de overpom de logro vale pues chicos después de estas tonterías que estamos haciendo vamos a luchar contra la señorita vamos a poner a prueba overpom vale ya que está al máximo vamos a poner la prueba vale entonces para ello me gustaría explorar también esta zona de de las incursiones hay que pelear contra ella ahora vale vamos a ver si podemos pelear bueno pelear no pero ver que tres incursiones se encuentran aquí me hace falta todavía night tiles no night tiles ya lo tengo creo perdón me hace falta sandriuda lola magmorta no se si se consigue aquí magmorta ahora el activar no se no lo acuerdo bueno vamos a buscar tres incursiones vale y ahora vamos a ver si tenemos suerte que nos toque algo que no tengamos si no pues nada a lo nuestro esta gente nos darán cosas no oh estudiantes vale te comento que es otra persona de las sillas diseño perfección de picnic eh un mantel que mantel le enseñas el mantel diseñador de sillas que interesante así que en par días me gustan enseñándote como este voy a pasar mi propia silla en diseño ahora mismo me pongo manajada la obra al lío si ya está el prototipo ya está listo toma te regalo como agradecimiento ah sillas de academia sillas simples juego de sillas artesanales vale no se para el picnic que será si consigas un otro mantel por favor voy a enseñármelo vale y este que quiere quiere descansar un rato no esto es para hacer sillas que cosa más rara eh un de esto que ya lo tengo a ver que hay mts vamos a cogerlas todas eh plancha ataca el objetivo lanzándose sobre él toda su presencia y su ataque físico muy buena esa eh una mt de tipo bicho vale ahora me tengo en ganas de ir al baño que bien y otra mt veamos que igual es esta y puño certero se concentra para dar un puñetado si falla sufre se concentra y falla vale ya lo sabemos un ataque de lucha y vamos a ir por aquí este tampoco lo tenemos que me caigo de tipo normal un clefairy y ya lo tengo por cierto y voy para allá chicos a ver si puedo vale hay que ver los perros la lata que dan chicos no pueden caer dos perros yo tengo dos y uff más adelante mira idon puede volar entonces me ahorraría estas mierdas pero bueno mientras tanto a planear no puedo volar todavía muy pronto ¿vale? completar las poké de este sitio también necesito hacerlo completar las poké de noroteo que no sé cuántos tengo capturado y eso vamos wine otra vez que se repiten algunos voy a tener que bajar un momentito que esta pelona no para heladar chicos voy a subir aquí primero vale subimos aquí vale 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 vamos igualmente nos dan puntos ¿vale? nos dan bastantes puntos porque mirad yo aquí vamos a por dos partidas para no perder los avances ahora vamos a seguir ¿vale? como es mi aventura bueno voy a pasar hasta un momentito y proseguimos ahora mismo cuando vuelva ¿vale? un momentito bueno seguimos chicos y chicas vale ya sacamos el perrito hemos comprado la máscara esta de huelpon ¿vale? la máscara de euro está bastante chula y ya la he visto yo mira hay una cueva y ya la he visto yo en en algunas de las incursiones antes de tener este de ese comprado antes de tener este de ese comprado repito lo vi que gente se equipó hecho esta máscara y está chula y el detalle también y ahora mete poltergeist ataca usando el objetivo si no bueno ahora lo veremos ataca usando el objetivo ¿qué hace? ¿qué hace? poltergeist tenemos tres ya tres MT que no no se puede tener de una manera poltergeist ataca usando el objetivo que lleva objeto tiene 110 de potencia si no tiene ningún objeto equipado el movimiento falla pero como en el competitivo todos los pokémons tienen objetos casi todos pues este movimiento va a ir muy bien de 110 de potencia es físico ¿no? es físico viraje también puño certero también el cabo que vamos a conseguir ahora escaldar también plancha también y esta parte reduce el ataque físico o sea está bastante bien ¿vale? son nuevas MT de este juego que está bastante bien la verdad menos o menos algunas de bruce de arena pues menos algunas son medio medio rencor no sé por qué lo han metido rencor que no están haciendo probaturas rencor no sé quién lo va a usar lo va a usar a su abuelo porque yo no lo voy a usar rencor rencor ¿eh? vale este lo tengo yo vamos a capturarlo ya que estamos aquí chicos rompe moldes no lo tengo vamos a capturarlo hay que comprar más veloz bol ¿eh? y ya que estamos aquí capturando lo que he sacado que estamos a capturar tengo un mente un Pokémon que va a venir muy bien pero son dos tengo hay varios que son muy buenos Persian y Scyzor me inclino más por Scyzor en el sentido de que resiste más los golpes porque es a cero ¿vale? entonces ver datos de Viscales bueno un Pokémon va a quedar por completar Pokédex es que este Pokémon no vale para competir no vale para nada pero bueno para completar Pokédex ahí estáis viendo que sí sirve ¿vale? es para lo único que va a servir creemos mira un Cricketune 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 que por cierto no sé cuántos me quedan cuántos Pokémon me quedan Pokémon One ya lo hemos visto para completar la Pokédex porque me van a pedir después para capturar a Lursaluna creo que completar la Pokédex de aquí ya no lo tengo a ver un momentito Pokédex la de Paldea por supuesto 400-400 ya capturados ah pues me quedan tres no creo ¿no? captur a ver a ver 160 a ver a 150 ah pues me quedan tres supuestamente fragmento cometa por me quedan me quedan algunos no sé o sea de 160 Pokémon que hay aquí 150 bueno no está mal no sé no es tan difícil ¿no? pero bueno completar 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 no sé el Poliweed aquí aquí quedan algunos no sé desde Paldea pues esto te ahorra te ahorra bastante después cosas a ver hábitats pero vamos que quedan quedan todavía evidentemente quedan Pokémon todavía que son 160 y de 160 he avistado he capturado 147 ¿no? y piderán 150 no sé no sé piden 150 a lo menos 160 sí a lo menos piden 160 sí porque hay otra más piden los 160 yo creo que sí van a pedir los 160 una cosa que he visto chicos en Overpond vamos a darle detalles se puede ver las características de todas las máscaras ¿vale? de planta fuego de planta roca de planta de planta agua y de planta típico ¿vale? máscara turquesa gracias es bromista extremadamente curioso a la hora de combatir se sirve toda su energía que contenga la máscara que yo he puesto ya planta agua de esta forma emplea el poder del agua ataca de forma repetida asestando patadas y golpeando con su rama y su liana ¿vale? este es el Overpond planta agua o sea máscara fuente de máscara fuente Overpond de máscara horno planta fuego el que tengo yo equipado el que más me gusta a mí esta forma emplea el poder del fuego atraviesa a sus enemigos con una rama llena de espinas y que usa a modo de lanza y el último Overpond que es máscara cimiento planta roca esta forma emplea el poder a rocas puede protegerse de cualquier acometida gracias a su cuerpo sólido como la roca un momento yo chicos que ha venido mi madre de comprar y tengo que hablar una cosa con ella bueno vale chicos pues esta es la máscara roca máscara planta roca y la normal es la máscara turquesa es la que no tienes si no quieres equipar a Overpond con ninguna máscara y quieres llevarle por ejemplo un restos cualquier otro objeto competitivo una valla lo que sea pues se puede poner y se vuelve planta puro ¿vale? planta puro y gazodos de liana el movimiento característico es tipo planta puro también así que a gusto los colores pero a mí me gusta más el de planta fuego que es una combinación de tipo bastante rara rara de ver solamente es Polyby que cree que también lo tiene un poco más vale dicho esto dicho esto vamos a ver un momentito la de las incursiones que nos quedan por ver ¿vale? explorar la zona de Norotea que para eso es nueva zona y quiero explorarla y hay cuevas hay cuevas hay cosas que hacer hay muchas cosas que hacer chicos en Norotea hay bastantes cosas que hacer superbol aquí una de estas de fantasma ya la tengo un simi chat pero podemos capturar podemos hacer alguna teleimpulsión pero ya me gana esto un antídoto son arrozales he estado chulo caramelo experiencia XL XS ya me ha quedado pelado de de caramelo experiencia chicos porque he vendido tantos que me ha quedado peladísimo vale un puchera no lo he visto no lo he visto es tan pequeño que no lo he visto golpe molde overpona ahora vamos a pelear después con la chica esa esto va a ser un gameplay simplemente a ver que vemos aquí esto lo iba a ser fuera del directo entonces lo grabo y ya está un poco muñeco y otra mete campo de hierba vale está bien está bien vale otra de esto otra bueno eso ya lo tenemos vale chicos porque lo que ya tenemos lo capturamos evidentemente solamente por mirar y la teleincursión nos dan puntitos vale eso ya mira otra cueva otra cueva refresco mira mira otra cueva vale geoduts está bien el juego está bien ambientado no veo que no me llena aquí no sé dónde me lleva esto pero bueno creo que aquí estamos cerca del legendario que vimos ¿no? el monito experiente en el directo y a un burlash burlash lo tengo capturado ¿para qué? no sé si lo tengo capturado ya voy a no lo tengo capturado vamos a intentar capturarlo pero no increíble qué último pasa pensaba que lo tenía capturado pero vamos a no lo quiero debilitar ¿vale? vamos a tirar un tajo aéreo y después del tajo aéreo como vas a decir bien seguramente es un honda al trueno ¿vale? y lo paralizamos y ahora le tiramos no sé una ultra porque no sé estamos de 10 todavía es que hay que capturar todos los Pokémon que no tengamos en esta zona chicos porque si no no va a completar nunca la Pokédex listo listo ¿vale? listo marihisto otro Pokémon más registrado Mooglass en su desesperación por recoger comida se suele olvidar de lo que se esconde debajo de su pelaje un tambor vale no lo tenía no lo tenía pues mira se va actualizando la Pokédex eso está bien ¿vale? todo lo que nos pone que tengamos que capturar lo capturamos vale pero aquí había uno vamos a ir por a ver si tampoco lo tenemos aquí me pone un Pokémon que tampoco tengo ¿vale? el el de bicho coger hasta aquí está aquí el Morpeco ya lo tengo Morpeco Ralls este no lo tengo ¿no? si lo tengo pero es que tengo otro que más pequeño para ver si lo veo a ver si lo veo es que me voy a empezar por la parte ¡ay! Ralls y llena este ya lo tengo este ya lo tengo es que me marca uno pero que no lo veo me pone el bicho ese eléctrico el Pokémon un bicho eléctrico ese este este ambipon iPhone perdón vaya sidra caquits semilla no lo veo ¿eh? a ver si la hecha de arriba no lo sé si no la buscaré mejor espérate vamos a ir a dar una vuelta a un pequeño rodeo Morpeco Livini ya lo tengo lo bueno que ya hice hecho o sea hice capturas ya de Pokémon en su momento en Baldea y ya me ahorro hecho ¿sabéis? me ahorro tener que capturar otra vez aquí porque ya se han capturado de antes básicamente vale y aquí tenemos una MT protección que no está mal por cierto un Lothar vamos a capturar Lothar sí Nightiles oye pues ya no me acuerdo si tenemos Nightiles creo que sí pero esta es la forma de Alola a ver Lothar vamos a capturar Lothar esto va a ser fácil es planta agua tenemos que comprar más veloz ya queda una mierda como 10 o 20 más hay que comprar listo vale el caso es atrapar Pokémon atrapar Pokémon atrapar Pokémon evolucionando que también pues vale que se van registrando vale se van registrando lenteja agua reúne masa de tanques de agua limpia vale es agua planta nado rápido y también reúne características de Ogelpon agua planta Ogelpon sería planta agua volteado pero igual pero reúne una una combinación de tipo extraña solamente este Pokémon y la línea evolutiva con Ogelpon son igual vale y aquí ya he visto Pokémon ya lo he visto ya lo he visto ven aquí este hay que atraparlo ya este con Maya Ball se puede atrapar vale no hace falta que sea con con Maya Ball vale ahí está la Maya Ball este Maya Ball que es bicho ¿vale? grouping grouping atrapado tenemos 150 atrapados ¿no? no sé ¿qué ha pasado? Pokémon Pupa a ver ver datos ataque físico red viscosa y ya ¿veis? y su línea evolutiva y la tienes la recompensa ¿vale? vea pues creo que va a ser fácil a este paso completar la Poké desde este noroteo porque ya tenemos 150 Pokémon registrados con tener 160 ya también tenemos otra cosa que nos va a dar más adelante ¿vale? cosa que vamos a ir bloqueando y la Vuelo el MT es Vuelo y vamos a ir viendo cosas ¿vale? evidentemente este es otro Morpeco Morpeco Libien y es que este no sé si lo tengo vamos a ver si lo tengo claro las crías también nos interesa cogerla para evolucionarla ¿vale? y a evolucionar también se completan las Poké ¿vale? vamos a intentarlo la trabamos con Maya Ball que es bicho es planta bicho así que se coloca un bicho con Maya Ball se costura muy fácil los de agua también los de agua y los de bicho vale el perro que nos para de ladrar lo siento chicos pero nos para de ladrar al puto perro que voy a hacer de con este perro yo verdatos ¿veis? es bicho o planta lo enviamos a la zona esta de ¿veis? se va completando la Poké ¿vale? tienen una recompensa vale, vale lo sé los fragmentos que van a servir para vender está muy bien porque dan dinero da dinero y aquí el dinero descasez hay una nueva área disponible de juego de cazaobros no, pues no está bien me van a añadir más cosas en el juego vale, hemos dicho chicos vamos a mirar teleincursiones estoy buscando teleincursiones aquí hay una vale y aquí hay otra y aquí hay otra de momento no he dicho todavía será que tiene que ser el disco índigo como ya he pagado el DLC pero vamos el DLC está todo ¿vale? el disco índigo y el otro y la máscara turquesa que es esta esta es la más cortita de los tres pero ya lo digo que quiero completar este antes antes de empezar el disco índigo para no dejarme ir al ojo de Petit Lil para fabricar MTs ¿vale? va, Ultra Ball tengo un dolor de ser el cara y el cuello a ver este ¿cuál es? ah, bueno ah, bueno eh, Quagsire no sé si lo tengo Quagsire de Veneno yo creo que sí bola a volteo yo creo que sí lo tengo yo creo que sí lo tengo así que Gastrado Pese un Pokémon bueno no se tenga que vaya por algo en específico yo lo cojo todo ¿vale? porque después lo que no sirve se puede vender ¿vale? polmillo agudo ¿vale? esto es para evolucionar a Glyscore creo de Gliga a Glyscore creo que era eso cura total Mooglass MTs nuevas aquí y puño fuego vamos puño fuego y buceo vol vamos a The Noctow ¿no? yo no me acuerdo que tenía yo a ver aquí otra otra de la incursión chimecho vamos a hacer chimecho pero no lo tenemos bueno Tavocamon claro está vamos a hacer el chimecho con con esse va a ser fácil chicos dad cuenta que a nivel 4 esto no será vale y en solitario lo voy a hacer en solitario no lo tenía estaba como un chimecho no lo tenía así que hay que hacerlo para completar las pokedes y ya con eso con 160 pokedes ya tenemos las pokedes completas ya podemos capturar a Ursaluna o Ursaluna Kameshi no sé cómo ver y os voy a mostrar la máscara chicos vamos a mostrar la máscara entre incursiones la máscara turquesa esta la máscara de Overbone qué guapo soy qué guapo soy con mi máscara vale vale lo que voy a hacer sencillamente para reventar el culete al chimecho es esto me meto un cambio de marcha vale mira vamos momento ataque a velocidad vale en verdad no es necesario pero vale 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 vamos a atacar con veneno y creo que soy teratista de veneno o acero pero igualmente igualmente reviento vale el enveneno vale vale a ver me dejarán atacar o qué le quito menos pero ahora me voy a quitar más porque a mí no me puedo hacer nada si me echo prácticamente no puedo hacer si no tiene ataques de fuego o de tierra no me hace nada le quitamos el escudo ya está hecho está hecho chimecho atrapado chimecho atrapado espérate me hace cosquillas a los pies no me hace nada no lo tenía vale chimecho no lo tenía atrapado este es si el primer chimecho que tenemos vale esto va ahí antes del gameplay el directo número 30 vale yo estoy haciendo antes del directo número 30 que hoy no sé si voy a grabar el directo así que no yo creo que no hemos ganado el gameplay solamente la gente no está por la labor vamos a hacer tres incursiones nos apetece hacer tres incursiones como está la pokédex para acabar y dejar listo ya el disco índigo el disco índigo no perdón la máscara turquesa vaya me luce es atrapado a chimecho y cada mela experiencia que también se van sumando pero ya no tenemos nada vale creo que mañana viene empieza una nueva teleincursión nueva de como era blaziken creo que era blaziken creo que era blaziken vale campanilla campanilla los gritos que resuenan en su cuerpo hueco emergen como hermosas notas que sorprenden y ahuyentan a los enemigos chimecho el pokémon de tercera generación de joen el pokémon psíquico campanilla psíquico y tratipo hada está bien psíquico paranormal por la sombra meteoros vale no lo tenía atrapado así que se va comentando la boca es un pokémon de de neroteo así que fíjalo fíjalo ¿vale? otro pokémon más ¿vale? vale tengo una recompensa lo sé pero ahora vamos a ello ahora vamos a ello piedra trueno vamos a ver una a ver si hay más cosas aquí aquí de bicho vamos a ir pa'lante vamos a abusar vuelos chicos si no vamos a perder mucho tiempo es que esa es la idea chicos atrapar pokémon atrapar pokémon atrapar pokémon y así cuando te das cuenta ya están todos atrapados y ya tienen la poké de neroteo completada lo bueno que yo tenía la poké de completada de paldea y eso me ayuda bastante porque eso cuenta algunos pokémons son de la misma ¿sabéis? son iguales aquí que paldea o sea si comparten pokémon entonces mira un morpeco que ya lo tengo pero me dan puntos y eso va se va acumulando ¿vale chicos? aceptar incursiones dan cosas y este pokémon vamos a intentar a ver lo tengo atrapado creo que sandriu me hace falta el dalola el sandriu dalola pero no pues no lo tengo tío vamos a atraparlo no lo tengo así que vamos a atraparlo y a captura crítica es que hay que atraparte los pokémons todo lo que no tengamos hay que atraparlo pero para completar pues tampoco es de ya si no bueno el overpona va a subir al 71 ya hay que pelear ya con él pasa que ahora mismo estoy ya danza está bien toquemos bastante rápido y a ver lo tenía y ahí no lo tenía ni registrado bueno ni el sandlass tampoco se puede criar igualmente pues ya tenemos 150 y pico ya queda menos para 160 o sea que ya tenemos 153 154 pokémons ya nos queda menos ¿veis? es que esta poké se hace el que se ponga a hacer lo hace rápido ¿vale? estas cosas que cogerlo porque siguen para fabricar MT y ya está bien hay que atrapar este para atrapar vamos a atrapar este también ¿vale? ¿por qué? este lo suyo velo he hecho al revés este y evolucionar el otro pero bueno si está ahorrado después ¿vale? esto así veloz y ya esto tiene captura crítica 1, 2, 3 atrapado 154 154 ya tenemos ya ya tenemos más pokémons atrapados ¿vale? eso es lo que importa eso es lo que importa y me dan objetos ratón esta es la pre-evolución del otro de sandlass ¿vale? vamos lo metemos lo metemos en la caja ya está paso lo importante es que se registran en la poké de fiar se registran ah los oricorios oricorios he visto antes de fantasma este lo tengo espérate bulabi ¿no? se llama yo que no tengo ninguno tío ¿qué pasa aquí? en este juego atrapado vean estamos atrapando pokémon este paso como estamos en la poké desde nosotros teo y nos vamos directamente a y nos vamos a por el luna carmesí por el ¿cómo era? el ursaluna luna carmesí eso vale es un poco siniestro volador ¿vale? es la pre-evolución de mandibus vale bulabi ya no lo tenía y fiar fiar no lo tenía estamos completando la poké de chicos estamos estoy por probé ya la recompensa que me han dado a ver bomba ácida muy buena muy buena MT muy buena MT muy buena MT se utiliza mucho en telecursiones muy buena MT repito vale un momentito vamos a darle la recompensa chicos porque la poké de la tenemos ya casi completa chicos casi completa vamos a ver que nos falta porque pokédex vamos a darle a X para ver la recompensa y lo que nos falta 150 ¿vale? no tenemos más de 150 ya sabemos nos dan fragmento de cometa por 3 que podemos venderlo y nos va a dar bastante dinero y al 160 tenemos 155 por lo menos al 160 nos dan las amigo ball que es la que he utilizado para Warpong un amigo ball que ya he utilizado para capturar a Warpong por lo tanto he hecho bastante bien bastante bastante bien ¿vale? y ya con eso completamos la poké desde el Norteo yo creo que no da la poké del Norteo no lo sé no sé si es avistado o es capturado pero no pero bueno que queda poco queda poco ¿vale? o queda menos ¿vale? básicamente pero por lo que estoy viendo en este mapa en el Norteo no estamos viendo a más cortas ni a lectivar ni a... eso se da en el disco índico seguramente Dax Noir Dax Noir ya lo tengo capturado lo tengo capturado desde la incursión ¿vale? antes que saliera el DLC yo ya lo tenía capturado ¿vale? a ver que hay aquí caramelos raros que también se vende ¿vale? los caramelos raros yo los vendo porque no los necesito no me gustan yo subo de nivel o entrenando o directamente con los caramelos experiencia este lo tengo este lo tengo tío ya no me acuerdo este es el Nose Pass ¿no? Nose Pass y captura crítica perfecto y se va completando la Pokede que eso es lo que importa completada la Pokede y el... algo el Pona va a subir ya de nivel ¿eh? entre las capturas que estamos haciendo acaso el caso de Agapura potencia su magnetismo atrae el objeto de hierro para protegerse a ver que característica tiene Robustez electrocañón tierra viva roca afilada interesante ¿no? va lo metemos en la caja ¿vale? y se va a convertir a tomar la potencia todavía no sé cuántos me he quedado pero cada vez menos parece que parece que no pero cada vez menos me duele el cuello ya me cago y la mano vale aquí se ve a ver a ver un momentito aquí una AMT una nueva AMT Timbur vale esfera Ural muy buena AMT muy buena AMT no se va a utilizar mucho pero para momentos determinados puede ser muy buena que hay ocaso gol va sumando la que tenemos y iba a capturar un pokémon espérate 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 he visto un pokémon que digo voy a capturarlo cola dragón vale este es uno vale pero aquí hay un pokémon que voy a capturar espérate un momentito que lo acabo de ver desde ojo y ha desaparecido vamos por arte de magia vamos a ver era un dragón era el de la prevolución de como de planta lucha tengo la última evolución pero no tengo a sus prevoluciones espérate si los veo tenemos un spoin ocho tendría que ser todos los pokémon capturados me parece tíos tiene que ser todos los pokémon capturados aquí ha desaparecido mi cara pues estaba por aquí o sea lo pone aquí está por aquí está por aquí está por aquí está por aquí a ver gosley seadots vaya aslac campos pristinos de norodeo vale esto lo vamos a capturar yo no sé me voy a quedar sin sin nada pero bueno es bueno capturar estos pokémon porque después los evolucionamos ya tenemos la pokémon completa de hecho ¿sabéis? paso 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 de verlo vamos a directamente meterlo a la casa directo ¿vale? un monkey no sé no sé no sé si lo tenemos ya no sé si lo tenemos ya de la de pardea no sé si lo tenemos de pardea ¿vale? ¿otra vez? puto mono de mierda que te vayas por ahí tío qué asco de mono de mierda tío venga venga te paga por culo pesado guillo ¿dónde está el pokémon ese raro? otro monkey que pone que está por aquí ¿eh? un jam mega de dragon vale ya lo otro de eso es que lo he visto o sea aparece en el mapa pero no se ve tío no sé a ver a ver a ver timbul no se ve de aquí tío no sé qué es no este no es este no es no fragmento de nospas pura total hay que subir intentando a ver un hachad tío timbul creo que ya lo tengo morpeco estaba por aquí ¿eh? subogudo morpeco spoink guau mira aquí no es para hay algún no es para aquí vamos a mirar por aquí arriba no sé vaya lichi tengo que me la llevo en el momento de ataque en el momento de apuro o sea la famosa vaya lichi que en tercera generación era casi imposible de tener mira con tres trajitos de lucha ya creo que ya puedo trexar de lucha mira lo que cambia la cosa y hay una tumba hay eso que es una tumba o que es eso carburante ah un lorantis y eso ah una mt hay un cartel o una tumba hay una área de seis parajes círculo de gratitud el rincón espiritual que solo los más adeptos conocen y adoran el círculo de la gratitud por alguna razón en el interior del círculo no crece la hierba y solo el mirarlo da fuerzas vaya a iroc cometa defensa apreciada en un momento de apuro y onda certera lo que veo aquí vale no sé la verdad que es bastante extraño un glow light ese ya lo hemos visto que eran yanmega vaya tania que más un área 2 tengo ya uno un área 2 de esos así que tampoco voy a capturar pero esta zona no la he explorado así que estoy haciendo bien en explorarla buceo balls que más zeta guarda para vender estos objetos para vender y pero ya no se puede ir ¿no? a ver intentarlo no me deja el mapa no me deja el mapa un glow light que más oye el puñetero pokémon hay un primates hay un primates ya tengo el anix y leyes ya tengo ya tengo es que no lo veo ¿dónde está tío? es la prevolución tío vamos a ir por aquí abajo no sé por el momento no lo veo un timbul muchos objetos pero después bueno pues vamos a tener que pelear ya aquí está aquí está aquí está este era este era este era ¿vale? este era vamos a intentar atrapar alguna vez los dos si no pues nada no creo que pueda pero bueno atrapado vamos ya lo tenemos Jackmo creo que este no lo tenía vamos puede que sí a menos he sido tonto de atraparlo y escama de Jackmo Jackmo registrado de los pokedes se comunica con los congéneres mediante los sonidos que produce las chocas de las camas cuando forma un grupo muy ruidosos tiene la habilidad insoronorizar garra dragón tugido de guerra avanza dragón y enfado vale lo enviamos aquí y no lo tenía ¿lo veis? no lo tenía no lo tenía así que ya quedan menos para completar el pokédex vale solamente hay que evolucionar una más y ya tendríamos cosas vale vamos a hacer vuelos chicos vamos a terminar el gameplay tenemos una hora de grabación pero necesito ya ir avanzando y ya tener la lucha final contra la chica esta ¿vale? a ver lo tenemos aquí vamos a ir para acá vamos a ir a esta parte y esta parte también ¿vale? a ver si podemos hacemos vuelo aquí y ya está ya nos lo quitamos en medio de esa mierda ¿sabes? vale entonces vamos a ir a esa dirección a ver si encontramos algo interesante que no veo no veo que pasa ah, vale un área dos de eso ¿no? espina bueno, aunque lo capturamos venga vamos a capturar a los chicos esto lo puede convertir en las poké de los cojones venga vamos a hacerlo con una maya ball ¿vale? que es picho nivel 72 ¿eh? espina 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 atrapado la preproducción de área 2 área 2 sí lo tengo ¿eh? pero este no hilo de espina 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 ok paso paso vamos a directamente meterlo y ya que pase el tiempo rápido mira espina era el primer pokémon de noroteo espina era el primer pokémon de noroteo increíble vale pues 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 aquí que hay oh circuits circuits este lo tengo yo o whiskas ya no me acuerdo igualmente la maya ball viene bien con este pokémon también whiskas creo que no lo sí lo tengo sí lo tengo sí lo tengo sí lo tengo a ver un avivor ese también lo tengo vale y cara y cara y cara y cara y cara y cara que le he prendido a huelpon lo recupero perfecto mira un indidi a ver indidi lo tengo creo que sí lo tengo pero porque no sé si el macho o la hembra la hembra no si la tengo si la tengo si la tengo si la tengo durantis o el que de todo a ver hay un cuaxail cuaxail guiado vale 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 soto sempiterno sempiterno el nombre más raro por dios lamento que no se tan tan mal pero es que el nombre oh un fishas vale vale vamos a ver si aquí hay algo vale vale aquí veis poco más diminutos y no los veis vale aquí hay algo a ver mostrado aterrizada en octo vale en octo ya la tengo uuuh unas norlas aquí unas norlas vale estamos dentro de la cueva chicos muchas interrupciones mi madre cuenco exquisito curioso cuenco que has evolucionado de tibia de especie de pokemon vale y aquí hay fuera un es norla lo capturamos vale un es norlas bueno ya lo tenemos pero bueno por por intentarlo por intentarlo no puede uuuh cuidado que este es por toda la discoteca eh vale vamos a darle lo suyo vamos killawaiter paralizalo y ahora lo suyo vale cuida pero va a pecar muy duro va a pecar muy duro hay que paralizarlo hay que paralizarlo cuando el trueno aunque me mate digo pero lo paralizamos lo paralizamos vale si tiene fuerza la quina no me afecta como mira como mira killawaiter perfecto ahora si te voy a dar y como tengo a copiable ya es más fácil atraparlo está paralizado y con copiable captura crítica a snorlax para adentro vamos si me van a dar muchos puntos de experiencia eh va a subir a 71 ya huerpona eh ha subido a 71 lo hemos capturado no sabía que estaba aquí en plan cebo bueno la doloresa lo de menos porque le ponemos una menta firme o lo que sea ya tiene machada tambor eructo y de impacto no tenía fuerza aquí pero bueno vale lo atrapamos igualmente vamos a irnos de aquí ya vale porque aquí ya no hay nada que hacer ha subido el pona al ay aquí y aquí también ha subido el pona al 71 al 71 pero no pasa nada porque ya estamos con los eps al máximo vale ya el pona tiene todo al máximo mira un grime snorke vale el pona está al 71 pero vamos a luchar ahora no os preocupéis al final del gameplay se voy haciendo otra incursión a ver si consigo completar más o menos las pokedes un poquito y a ver qué pasa pues si lo hago al revés y uy espérate eso que ha venido un y lo un ¿cómo se llama el pokémon ese? para este tampoco lo tengo pero un momentito vamos a mirar si tengo este creo que si lo tengo ya me acuerdo al bicho o al planta vale vamos a poner a olerpon aquí no el pokémon lo va a romper tiene rompe moldes no lo tenía pero vamos a hacerle un un garrote liana lo voy a matar garrote liana vamos y ahora sí vamos a taparlo vamos a atraparlo con maya ball ¿vale? es un biga ball listo biga ball atrapado no sé cuánto me queda para terminar porque eres de los cojones pero bueno uy ¿qué se ve aquí? bicho eléctrico escarabajo caerá con un escarabuco que ofrece energía eléctrica libre de la gamba mandibla de la gamba potente y de alto voltaje a ver qué naturaleza es es bicho planta veía un bicho eléctrico que digo planta a mí no pues una naturaleza miedosa el suyo es modesta pero bueno mira ya lo tenemos mira ya tengo la recompensa chicos yo tengo la ostras junto a ese no sé yo a ver a ver pokédex 160 entonces mira pues ya tengo ha comentado nada más o menos que 160 entradas de pokédex de noroteo ojo la entrada de 160 pero no he capturado a 160 te mereces un amigo balls ah pues piden más cosas a 170 me dan otra cosa uuuh cuántas son ah porque son 200 ¿no? ah porque son 200 yo pensaba que era no entiendo tío 160 160 160 chicos vale vale bueno pues otra recompensa disponible pero cuando tengo ya no lo tengo actualizado ¿no? eso no sé mt nueva bola de polen que no está mal y este es un la evolución de camon esa pero tipo ada ¿esto qué es? ¿esto qué es? vale vale yo creo que ya está chicos vamos a luchar contra las chicas esas raras bueno espérate vamos a ir para acá para acá y aquí ya vamos a terminar ya toda esta mierda ya prácticamente hemos visto todas las incursiones no hay nada interesante por ahora no sé queda por ver esta también creo que queda ver esta también esta esta y estas dos de aquí no sé vamos a terminar las últimas transinclusiones y ya nos vamos a dirigir a la pelea final por la señorita Kory o Kory o como te llame que no veo que no veo overpona vaya vaya airoc vale aquí otra cueva y con él esté a centro cuidado gravedad vale para que afecte los movimientos de tierra más ps bienvenido todo lo que sume chicos bienvenido a ese refrescos gardevoir más que una MT Luxray pájaro usado muy buena MT por cierto y ahora sí hay que ir a hacer un tiro sube sube está bien hecho el paisaje y eso y el Lucario Lucario uno de los que como más bonito que me gusta a ver vale vale vamos a ir para abajo a ver las talincuaciones que nos faltan que es esta de aquí tú ves un Riolu un Carvin no lo tengo chicos un Carvin no lo tengo sí sí vamos a ser Carvin chicos con vamos a reventar el culo ya veréis le vamos a reventar el culo Carvin es de te la tipa 0 yo soy fuego le vamos a reventar vamos a vamos a así que la mujer tiene que cristalizar vamos a pegar duro contra el muro duro contra el muro rompe moldes rompe moldes vamos si tiene levitación no me hace nada danza espada vale tenemos danza espada no me aflecha porque voy por la parte física no la parte especial cuerpo puro no pasa nada porque yo tengo rompe moldes rompe moldes vale otro danza espada más espérate cuarto lunar una fecha seis huevos vale le damos otro danza espada vale otro danza espada a ver muy bien vale es que ha sido dos danza espada ahora sí me afecta ahora sí me afecta chicos ahora sí me afecta porque ya he hecho el la mierda esa ha hecho el el pleno vamos a hacer tres danza espada si no me ha llegado uh cuidado otra afilada cuidado con otra afilada digamos que pasan los turnos vamos a dejar que pasan los turnos igualmente hasta si cuidado esto se me quitaba tanto otro danza espada si me hace daño me curo tengo que pasar los turnos y entonces le voy a pegar un piñote que se va a enterar no pasa no pasa que pasa los turnos anima a recuperarse a ver si el este le hace salazón este el el capullo este al ganarle este no tiene salazón nos curamos vale le damos que pase y ahora vamos a golpear se va a enterar se va a enterar vale vamos a golpear por lo menos una vez vale golpe crítico de hecho cuidado con eso con la soteliana le quitamos el escudo al siguiente muere vale al siguiente va a morir al siguiente va a morir este carvings joya de luz vale vale pero tú al siguiente vas a palmar no sabías no mira overpona venga vela con una toma vamos overpona ya vamos a lucir a la overpona vamos a bajar con overpona vale vamos a lucir a overpona a ver no lo tenía así que vamos a traparlo por ejemplo un carving no lo tenía creo como que sea para completar pokédex lo miedo es con un MAXIM puede llegar o tea y todo el dinero de acero pluma aguante gema de carvings gema de carvings vaya lo tenía atrapado, ya no me acuerdo. Por si acaso, por si había dudas, si tengo dudas por algo. Entonces el chubing atrapado por si acaso. Y por los tralitos de acero. Es tipo roca hada. Nace en las profundidades subterráneas, a altas temperaturas y a gran presión. Lanzarallos por sus gemas a modo de defenderse. A modo de defensa. Roca hada. Fuerza lunar, joya de luz, pantalla de luz. Está bien, es un Pokémon interesante. Lo metemos al PC. Creo que ya lo tendría atrapado, porque si no, no parecería así, ¿sabes? Pero bueno, he tenido la duda y no sabía si lo tenía atrapado o no. Así que por si acaso, lo atrapo. De tal forma, me gano teralitos de acero. Siempre hay ganas. Siempre... Hidrobomba. Siempre se gana, chicos. Siempre se ganan las 3 incursiones, ¿vale? Ya sea objetos, vallas, lo que sea. Este no lo sé si lo tengo. A ver, a ver. Croconao, ¿lo tengo? Ya no me acuerdo, eh. Ya no me acuerdo si este lo tengo o no, eh. Sí, sí lo tengo, sí lo tengo. Habla Pablo. Es que no me acuerdo. Es que hay algunos sí me acuerdo, otros no me acuerdo. ¿Vale? Ha mirado un poli... Uy, ¿puede ser? Sí, un poli... Un patito feo. Vale, me faltan más, eh... ¿Cómo se dice? Me falta este de aquí. ¿Vale? Este de aquí no sé si lo habéis visto ya y aquí abajo tampoco es. Joder, venga, dejadme pasar. Qué asquito. Qué asquito, tío. No lo tengo, pero es que vaya tela. Venga, vamos a atraparlo, venga. No sea por completar la Pokédex. Es agua voladora, ¿vale? Esa persona ha entrado con Mayabond. Dachael... Dachael... Patito feo. No, este paso es un barco 72 a Goelpona, eh. No, ya... Goelpona se queda en mi equipo, eh, porque... Daros cuenta... Y ya tengo esta parte completada. Es que están ya completándose las Pokédex... De una manera impresionante. Yo creo que... A este paso, en el siguiente directo, vamos a atrapar a los 3 legendarios más a... Sería lo suyo, atrapar también a... La Luna Carmesí, a la... ¿Cómo se llama? La... A... Ursaluna Carmesí se llama, ¿no? Eso. Gracias a Lluvia. Sería lo suyo. Atrapar a Q a tropezar a su Pokémon... Para el equipo... ¡Buah! Y aterraditos de agua. ¡Oh! ¡Me caigo! ¡Me caigo! ¡Ah! ¡Me se ha metido adentro! ¡Ah! ¡Me se ha metido! ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy? ¡Ah! Se ha... Se ha bugeado un poquito, eh. Ahora vamos a saltar para ya ver. ¡Venga! Salta, salta. Perdón por la garganta, chicos. Chicos, si me hace falta un Ambipon, no lo tengo, eh. Un Ambipon... Todavía ni lo tengo. Aipon sí, pero Ambipon no... No sé, no sé si lo tengo. Aquí ha evolucionado muchos Pokémon, eso sí. Vale, mi destino ha llegado, ¿vale? Ponle mi destino. No sé si ya he llegado aquí, eh. Ah, pues sí, yo creo que sí he llegado ya aquí, chicos. Creo que ya sí he llegado aquí, eh. Yo creo que sí, eh. Ay, Dios mío. Y ya en el siguiente directo que hagamos... Veremos si... Veis que eso... Yo creo que la gente ya me ha llegado aquí, ¿no? ¿Veis? Ya, ya me han llegado. Ah, pues vale, sí que no. Ahí quiero que sí. Vaya Melo. Milotic, ostras. ¿Hacemos un Milotic? Yo creo que lo tengo, pero... Milotic fantasma. Creo que ya lo tengo. Milotic ya lo tengo, chicos. De hecho... A ver si lo veo. Tengo alapras... Para que lo busque, ¿vale? Un momentito. Aquí está. Milotic 75. De las teleincursiones, ¿vale? Tenacidad. Con la habilidad tenacidad, de hecho. Sí, sí lo tengo, sí lo tengo. Veis que tengo muchos Pokémon, ya os digo. Antes de que saliera el DLC ya estaba yo capturando Pokémon de aquí. De hecho, el primer Pokémon que capturé de este DLC fue este. El Chinichar. Y habilidad Ignifugo. O sea, imaginaros, ¿no? Tengo muchos Pokémon ya atrapados por las teleincursiones. ¿Que igualmente? Bueno, pues... Poder venir a atrapados, pero... De momento. Vale, chicos. Me tengo que dar prisa y que tengo que almorzar ya. Entonces, antes de almorzar... Hay un Shiny. Un Shiny. Un Shiny. Un pato Shiny. Este. Un Shiny. ¡Qué buena! ¡Qué buena suerte! ¡Qué pedazo de suerte! ¡Duckler's Shiny! Y... Con un Puccio Ball. Por supuesto. ¡Qué buena, tío! ¡No puede ser! Bueno, pues vamos a paralizarlo. Vamos a paralizarlo. Vamos a paralizarlo. Y el Puccio Ball le está aspirando. ¡Ja, ja, ja! Este Puccio Ball tiene unos puntazos. Tiene unos puntazos. Vale, lo paralizamos y lo tapamos, ¿vale? Simplemente lo vamos a paralizarlo. Y Buccio Ball. Creo que es lo que más le pega, ¿no? Un Buccio Ball. O Maya Ball. Bueno, Maya Ball le va a tope con agua. O Acopio Ball también puede ser. Vido, porque... Vale. Buccio Ball le pega más porque es... Agua. A ver, le atrapó con las... ...Maya. Vale, me hace Pajarosarra. Le atrapó con las... ...Maya Ball. También. O con las... ...Acopio Ball. Cebo Ball. O con la Cebo Ball. No. Es que no se sabe. Que pena. Es que tiene Pajarosarra. Si no la haría... Claro. No se puede. Eh... Hombre. Con la Maya Ball es más efectiva, ¿no? Pero... ...Maya... ...Buccio Ball. Uso Ball. No se. Está paralizado. Tengo suerte. Una. Dos. Tres. Atrapado. No. Venga, hombre. Patito. Patito feo. O con la Amor Ball. Con la Amor Ball. La Amor Ball. La Amor Ball. Era la... ...Puro Ball. Era esa. La... No, la. En Sueño Ball. No. Era... Sanaball eso. Pero no se. No se. Por la Maya Ball, chicos. Por la Maya Ball. Ahora si. Crítica. Bueno, bueno. Lo importante es que lo tenemos. Tenemos un Shiny. Un... Duckler Shiny. Atrapado. ¿Vale? No sé cómo será su evolución Shiny Pero esta es bonita, es rosa Agua volador Saca pecho, eso es un patrón Se puede cambiar Y tiene estas habilidades, y claro, tiene pájaro rosado Si lo hubiera dejado con, imaginaos que yo he ido a con Scyzor, y le hubiese un facetotazo Le hubiera dado a un punto de salud Con pájaro rosado se hubiera matado Se hubiera suicidado, entonces a veces hay que tener cuidado Con un pájaro Con los movimientos de recoit Y con los movimientos de Dejarle a un punto de salud, porque si Le deja un punto de vida, y el pájaro rosado Lo debilita, ¿sabes? A veces ni lo debilito ni nada Le tiro la Veloz Ball o lo que sea Y lo atrapo Bueno, con Maya Ball, no se ha dejado con Bucio Ball Así que con Maya Ball Igualmente la Maya Ball viene bien Para los Pokémon de tipo agua y bicho Vaya cereza Hay Pokémon que quieren aquí pelear Hay aquí Habrá que pelear para pelear Pues no se Y la Venado Ya, otra de la incursión Yo creo que Voy a mirar Si podemos Encontrar a Urza Luna No se si era las 200 entradas O la 160 O no me acuerdo Quagside Claro si ya lo tengo Vale, como habéis dicho Vaya Vaya Cáquiz Aria 2 Bueno, creo que con esto Nos queda una De la incursión por ver Me parece Me parece Esto ya lo hemos visto Esto también Creo Creo Ahora me acuerdo Si no la miramos ahora No pasa nada Esta seguro que la hemos visto Vale Es de fuego Y ya vamos a luchar contra la señorita Cora Corina Como te llames Al menos ha sido la pena jugar a esto Si Aunque no sea en directo Pero Encontrar un Shiny así Sin querer Hombre pues Te alegra un poco el día Sabéis Es un Shiny más que tengo Que no es tan fácil Maquinación Muy buena Muy buena MT Muy buena MT Muy buena MT Vale Vale Vamos a ver si la tenemos Si no la tenemos Y ahora Vamos a ir por Sumo de Apling Area 2 Es que area 2 Ya lo tengo Tío Arriba hay una más Vale Y después vamos a luchar Contra la Corina Aquí Vale Vale Y ahora vamos para allá Y a ver que pasa Ahí estamos en el Monte Ogro Plotas Espera Si ¿Este es Wisin? O Coffin No Este es Coffin Hasta por aquí Espera Hasta por aquí Vale Esta es la que queda ¿Vale? Venga Plota Bueno ya lo tengo Lanzallamas Vale Ya nos vamos Vale chicos Ahora vamos a ir por la Por la sinvergüenza Esa pesa ¿Vale? Vamos a barrer La idea es barrer Con nuestro amigo Overpona ¿Vale? Esa es la idea Te paso A ver si de alguna manera Puedo multiplicar Un momentito Hacemos vuelo Hacemos vuelo Hacemos vuelo Hacemos vuelo Hay que ir ahí ¿Vale? Hay que ir a luchar Con esta chica La corin Esta ¿Vale? Vale Pues vamos a cambiar Un objeto por otro Ahora Porque seguramente No podamos barrer Directamente Pero si Vamos a Parte de los combatones Vamos a hacer esto Vamos a A ver Le quitamos el objeto este Ponemos este primero Le ponemos el cascabel Amuleto ese ¿Vale? Creo que está Por aquí Tengo pocos tralitos eléctricos Las máscaras De Goerpon ¿Vale? Las máscaras turquesas Creo que la tiene de base ¿No? Creo que la tiene de base Bueno le doy el amuleto Para que multiplique el dinero ¿Vale? Simplemente es por eso Simplemente Es por eso ¿Vale? Chicos Recordamos partidas Tenemos un Pokémon Shiny O sea Eso no se ve todos los días Y Goerpon va a subir A Goerpon va a subir Al 72 ¿Eh? Poco a poco Ya Goerpon Va a poner la inclusión Al competitivo Está muy bien el Pokémon Está muy bien Es bonito estéticamente Es versátil Es raro Es bueno Es muy bueno Tiene velocidad Mira La combinación de tipos Es bastante rara Tiene su singularidad Pero tiene buena habilidad Tiene buena velocidad Buen ataque físico Es completo ¿Vale? El Carantoña Le da cobertura El Carantoña Buf No se le puede quemar Porque así el planta fuego El fuego fatuo fallaría No le afecta No le afecta Si es que se le puede bajar Ataque físico con una intimidación Pero tenemos un Danza Espada Para compensarlo Si me va a ser una intimidación Pues un Danza Espada Vamos a pegar muy fuerte Para la parte física Guche o Diguche ¿Vale? Y encima podemos ser críticos Con garros de liana Que es el ataque característico Al que ponga el icono de planta Pero depende de la máscara Que tenga equipada Será fuego Agua O roca Y si no tiene ninguna máscara Planta ¿Vale? Si no tiene ninguna máscara Es planta Pero ya para planta Tenemos este Que también chupa vida O sea que Tenemos coberturas Tenemos bastante buenas cosas Aquí tenemos a Corín Que ya lo vimos en el directo 29 Chicos Pero aquí hemos avanzado bastante Con respecto al directo 29 Y hemos adelantado Cositas Un momentito Un momentito Antes nada Quería ver una cosa Pokédex Que entonces tenemos 161 Hasta 170 Quedan algunos Y hasta 200 ¿No? Sería 170 180 190 Y 200 Claro la entrada son 200 Pokémon Pero estos 3 no los tenemos todavía Estos 3 los vamos a capturar chicos En el directo Número 30 ¿Vale? Estos 3 los vamos a capturar En el directo número 30 Cuando acabemos la historia De este Eh Bueno Tenemos el Okidori Que es veneno lucha Munkidori Que es veneno psíquico Veneno psíquico Y Fezandipitis Que es veneno Haga Esto usted hay que capturarlo En el siguiente directo número 30 Pero hoy no me apetece directo Porque tengo un dolor de cuello Un dolor de espalda Y un malestar Que no puedo conmigo Grabar este gameplay Lo subiré Y grabaré otro gameplay Lo subiré ¿Vale? De momento no me apetece No me apetece más nada La verdad Soy humano A veces pues las cosas Las cosas Pasan facturas Ya veréis Que es eso Vale Pues vamos a luchar Contra la chica esta Y a ver que pasa ¿Vale? Esto ya hemos luchado con ella En el directo Como he dicho antes Número 29 ¿Vale? Cuando capturamos a Overpong Pero Le hice un reset a Overpong Y ahora estamos aquí Ahora hemos luchado otra vez con ella No pasa nada Hombre por fin Dice Corain Vaya 10 más moviditos O sea Vale Y la máscara que tengo Con esto Es hora de que Los rescatamáscaras Nos separemos Aunque el enano No ha salido de su habitación Desde que volvimos Pobre Ya Pero no quiero que te sientas Desresponsable Al fin y al cabo Fui yo Quien dijo Que deberíamos Mantener en secreto Lo de Overpong Y en parte también Es su propia culpa Por ser tan orgulloso ¿Qué tal está Overpong? En mi caso es Overpona Porque es hembra Al final Yo también me he encariñado Con el chiquitín Pero sin llegar Al nivel de mi hermano ¿Os apetece Echar un combate Contra mí? Pues sí Te quiero barrer Te quiero barrer Por supuesto que sí ¿Sabías que Siendo tú Aceptarías encantado? Avísame Cuando estés licho Aplaudo 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 De la policía Que te voy a pegar Vale Vamos a luchar Contra ella Vale Me alegra Ver que traes A Overpong Contigo ¿Te parece bien Que combata Con esas máscaras? Su forma de lucha Cambia según Cual se ponga Ya lo sabía Con la máscara de fuego Voy a combatir Sí Para mí es la mejor La que más resistencia Te da Y la que más cobertura Más ofensiva Es Así que para mí es la mejor Muy bien En posición Aunque si peleases Contra el golpón De Roca El de Roca Tiene ventaja Contra el fuego Eso se sabe ¿No? Pero Esa capa Simplemente Duplique el dinero Que consigamos después ¿Vale? Vale Vale ¿Eh? Con veces Con veces Vido Intimidación No me afecta Soy especial Soy Especial Brillo Brillo mágico ¿Vale? Solo sabe Dar donde más duele Seguro que no tiene Ningún amigo Pues claro Mira Debilitamos a Mil Yena ¿Cuántos Pokémon Tienes? Mira Aquí le dirige Al 80 Sin echar Sin echar Y ahora sacará Hauerborn Me parece a mí Vale Vamos a hacerle un dance A espada Y vamos a bajar ya Aunque tenga la habilidad Indífugo Se la pasa por el forro Porque tengo Rompemoldes Es más Ni voy a telecrystallizar Todavía Mira Voy a reservar La última carta ¿Vale? Hacemos un dance A espada Y vamos a bajar ahora No os preocupéis Que vamos a bajar Por el equipo No me quitan nada Bueno Me quitan Me quitan Me quitan Gajos de liana Vete a tomar por culo Si tienes la habilidad Indífugo Me la paso por el forro Gajos de liana De forro Hasta luego Si Y Cha Tacita Vale No No estás tenudada Porque te has reventado O sea Que la valla No ha hecho nada Adiós Hoy sí puedo bajar Ah Ni netales Igualmente Eh Ni netales Vale Vamos Tengo Tengo Rompemoldes Pero Con Ni netales No le voy a hacer nada Ni con plantas Ni con Ninguno De los ataques Que tengo aquí Es verdad Entonces Entonces Contra ni netales Es cua cua Vale Ok Lo que puedo hacer Contra él El patito de agua Nightiles Contra el forro de fuego Vale Unos Tengo que hacer Acuatico Aumentamos la velocidad Y autoestima Aumentar ataque físico De un movimento De ó noite De este tipo Morpeco este es el eléctrico que no se cuantos pokemos le quedan vamos a tirarle hasta drenaje meto el danza espada vale si tiene primero el danza espada para tirar más vida desahogo desahogo vale pues hasta drenaje primero un hasta drenaje para chupar vida y dejarlo en la mierda de hecho golpe crítico que ni he hecho cuarto no se de que habla que golpe crítico dice pues le he hecho un golpe crítico no se como vale la banda aguante me lo he quitado bastante vida no 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 esto se me jode ahora que pasa se cambia de forma vamos a otro hasta drenaje desahogo uuuh así me ha hecho crítico a mi cuidado 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 con esto morkeico casi me mata eh vale voy a hacer un restauro al todo y lo vamos a agarrar ya vamos a agarrar ya el culete al setenta y dos bueno no 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 creo que es el ultimo como que le queda eh libani pero no necesito ni es que creo que no necesita ni de la cristalizados lo voy a hacer para mostrarlo vale restaurar todo para quitarme la parálisis y curarme toda la vida y ahora vamos a lucirlo todavía no te he cristalizado ninguno no te he cristalizado ninguno tío tijera x es super eficaz porque soy todavía planta bueno no es neutro es neutro ahora si llega un momento chicos te la cristalizamos a overpom por primera vez te la cristalizamos por primera vez a overpom bueno ya lo hice en el directo 29 pero aquí simplemente para lucirnos vale y enseñarlo vale y para terminar el gameplay que paso ya echarle la mascara horno es tipo fuego y aumentamos ahora le cambiamos la habilidad eh evoca recuerdos aumenta un ataque físico osea destruye mas 3 de ataque físico madre de la roguelina por 4 le reviento madre de la roguelina de fuego por 4 pulverizado pulverizado liveni pulverizado y subimos a 72 con overpom subimos a 72 con overpom muy buena subimos a 72 que buena ya te vale eres demasiado fuerte que pasa y 11.000 de dinero 11.000 porque he llevado el amuleto ese el monedero amuleto ese raro mira que ya todavía he puesto verde que es una cinemática que rabia aunque se vea venir overpom y tu os estáis tan bien que me da overpom y tu os entendéis tan bien que me da hasta un poco de envidia pom 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 bueno pues por cierto hay algo que quiero decirte aunque no se muy bien como hoy es mi ultimo su ultimo día puede ser rotom 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 hola salveitor soy bry parece que esta mañana he logrado terminar la actividad del ultimo grupo que nos faltaba el encargado ha pedido que nos reunamos todos delante del albergue para un comunicado que es eso un comunicado entendido profe dice corin ah pero si corin esta contigo pues mira llamada llamada que me ahorro hay que ver los niños sois capaces de haceros amigos enseguida nunca deja de sorprenderme bueno lo dicho os esperamos delante del albergue bueno lo dicho os esperamos fuera delante del albergue vale si eso mismo ahora que por fin nos habíamos hecho amigos dice corin venga vamos a ver que quiere me da mucha pereza pero si ya nos vamos a tener que despedir a ver que pasa vale regresa al albergue turístico vale vale pues eso ya lo vimos en el directo 29 esto ya se hizo en el directo 29 pero os lo recuerdo entonces tenemos que regresar al albergue turístico en no se regresa al albergue turístico para que parece que el encargo tiene algo que deciros ahora que ha terminado la actividad de orientación es que tenemos que reúnete con los demás frente al albergue seguramente nos pida bueno completar la pokédex de neroteo completar al bueno al 100% la pokédex de neroteo y capturar los legendarios o cualquier otro tipo de pokémon cualquier pokémon para completar la pokédex lo más seguro que sea eso creo yo completar la pokédex y no se capturar pokémon de todo tipo para completar la pokédex y yo creo que será eso si no pues no se que será pero regresar albergue turístico para para esto para para cosas que nos van a pedir como este requisito que completar la pokédex porque ya lo que nos queda es eso nada más porque ya hemos hemos luchado contra los tres compatrones pero no lo hemos capturado así que nos queda eso completar ehm lo que nos queda por hacer simplemente vale nada más chicos con esto me voy despidiendo pero antes no sin ello despedimos con una foto perdón 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 con overpong que es el protagonista de esta historia vale ah tío overpong ven aquí vale fotos a y yo me despido chicos en gamer hispano casi dos horas de gameplay subimos a overpong al nivel 72 en este caso es hembra así que es overpona lo subimos al nivel 72 le subimos al máximo de ebbs en velocidad a tope y ataque físico a tope un punto de salud restante para que tenga un poquito de salud y aquí pues vamos a despedirnos chicos espero que os haya gustado yo me despido ya esta chula la foto vamos a otra foto jaja esta bastante chula este me gusta me gusta me gusta werepong eh es muy curioso este pokemon a ver se puede subir aquí werepong werepong ah no se puede subir ven ven aquí ven aquí sube 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 no se puede subir creo esta es gracioso eh werepong qué pena que la máscara esta no se puede cambiar por otra máscara de fuego la de planta la de fuego la de agua las demás máscaras están muy chulas esta es la de máscara turquesa no se puede comprar la otra máscara no se por qué qué pena pero bueno está chulo igualmente está chulo estas mascarillas estas cosas estéticas del juego que te da la opción de de cambiarte de ropa y fijaros no está bastante chulo bueno pues aquí lo vamos a dejar chicos casi dos horas de gameplay yo creo que bastante tiempo y pues nada más hasta luego vale hemos subido al 72 a werepona a werepong este se va a echar una siesta como siempre se duerme yo de mienta me despido y la siguiente directo número 30 vamos a capturar a los compatrones seguramente y a bursaluna carmesí ojo depende si ya me da la opción de capturarlo o no porque creo que es que no me acuerdo cómo era si era registrano 150 pokemon 160 200 pokemon de apokedex no recuerdo así que como no recuerdo no estoy seguro pero los tres compatrones por lo menos si vamos a capturarlos en el siguiente directo vale y completar lo que se pueda la apokedex levelear los pokemon que se puedan en esta zona de neroteo y ya cuando tengamos todo neroteo nos iremos al disco índigo y vamos a hacer nuestras cosas en el disco índigo por supuesto tendremos más adelante combates pokemon por supuesto también en el canal y bueno disfrutar del juego que el juego te da eso disfrutar y aquí con hoggerpon dormiendo la siesta me voy despidiendo chicos espero que os haya gustado este hoggerpon ya es fuego planta planta fuego y está bastante chulo como estáis viendo ahí se ha quedado en el suelo el hoggerpon ahí se ha quedado en el suelo el hoggerpon vale pues nada ahí lo vamos a dejar chicos muchas gracias like si os gustó el vídeo suscríbanse sigan las redes sociales que veo muy pocos movimientos no os gusta mi contenido parece pero bueno yo no os gasto para que os guste a nadie simplemente me gusta subir mis cosas y el que le gusta bien al que no porque no pasa nada yo sigo subiendo estrenando la máscara nueva estrenando el hoggerpon planta fuego conseguimos un pokemon shiny y conseguimos bastante teleincursiones y bastantes objetos y bastantes mts y cosas raras así que en dos horas hicimos muchas cosas hasta el siguiente vídeo chicos me despido y nada más me despido aquí muchas gracias en el siguiente directo vamos a capturar los siguientes legendarios gameplay con hoggerpon y estrenando cosas de gracias chao